¿Qué tal, amigos de Internet? Gracias por entrar a esta sección de Secretos de La Resolana. Hoy vamos a hablar de pelo. ¿De qué es? De bello facial, porque en La Resolana tenemos de todo tipo de bigotes. Claro que sí, le venimos mostrando el bigote chino. Miren este. ¡Órale! Esto casi nunca lo hemos utilizado para las parodias, pero está muy padre, ¿no? Está padre, ¿eh? Está padrísimo. Está bueno. Bigote chino, mira. ¡Qué asco! Ok, perfecto. Como siempre, señor. Este es un clásico de La Resolana de el chef Benito. ¡Uy, papá! ¡Cómo no, hombre! Hasta está igual de gediondo que el chef Benito. Hablando de chefs, ¿qué tal el chef Herrera? Mira, el chef es un buceto cabrón, ¿verdad? ¡Oh, claro! Chef Herrera, aquí está. También tenemos un bigote que no hemos utilizado mucho. Es el bigote güero. El clásico bigote güero, menonita. Oiga, ¿cuántos chefos quiere? Que todo esto está muy padre. Estamos reservando este. Para un buen personaje. Estas son patillas. Se supone que tienen que ser patillas estas. Ya se me está pegando todo. Son patillas estas. Ajá. Mira. De Alejandro de Vicente Fernández. ¡Ah, mire! Ese es mi hijo. Otra vez tiene una botella en el... ¿Verdad? Está muy padre. Sí, 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 sí. Y también tenemos este que es de pandillero. A ver, a ver. Pandillero o Cruz Martínez, ¿no? Ese es también de Capi en los inicios de la televisión. Justo así yo tenía la barba, ¿no? ¡Oh! Justo así yo tenía la barba como jugador del Pecos, ¿no? Así es. Pues estas son algunos de los bigotes y barbas de la Resolana que fueron recolectados por Ira Sema de Bello Corporal de toda la producción. Ella se encargó de cortar, recortar todo. Con razón. Fue una labor muy bonita artesanal. Gracias por entrar a este link. ¡Hasta la próxima!